¿Qué pasó, Karol? Nada, amigo, se me ponió en llanta y necesito un neumático. Pero el problema es que todavía no me pagas y no tengo dinero. ¿Cómo? ¿No conoces la aplicación de Ocredito? ¿Ocredito? Sí, con Ocredito puedes conseguir el dinero rápido. Solamente, mira, tienes que bajar tu aplicación, claro, en tu teléfono. Pero no tengo historial crediticio en bancos ni nada de eso. Eso no importa. Ocredito te da el crédito automáticamente. Bajas la aplicación y aquí en la aplicación, en menos de 15 minutos ya tienes tu crédito. ¿En menos de 15 minutos? Claro que sí. O sea, que ahorita puedo hacerlo. ¿Y cómo me dan el dinero? Pues que lo transferen a tu cuenta. Y ahorita voy a un cajero y lo saco. Claro, si tú tienes que comprar la llanta, vas y pagas con tu tarjeta automática. ¡Uy, perfecto! ¡Qué bueno que me dijiste! Está padrísimo, mira. Está súper padre.